Hola Tauro, bienvenido, bienvenida, yo soy Sammy y el día de hoy vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales, los astros para ti el día de hoy. Aquella duda que tú tienes, bueno, en el día de hoy la puedes despejar. Ya sabes que esta lectura no tiene fecha, no tiene género y llegará a tus oídos en el momento que tú realmente lo necesites. Te quiero muchísimo Tauro. Vamos a comenzar la lectura con un mensaje general para ti mi querido Tauro. Te dicen tus maestros ascendidos a través de la caridad que pidas y se te dará. En este momento hay una ventana abierta encima de tu cabeza para que puedas pedir todo aquello que tú quieras, que tú desees. Bueno, y también te dicen tus guías espirituales a través del tarot de las hadas que tú tienes todas las respuestas ahí, en frente a tuyo, que te estás centrando en algo realmente, en una solución, solamente una, en un solo punto. Y no te estás queriendo dar cuenta, mira, así como la chica está, no te estás queriendo dar cuenta de que existen millones de soluciones a tu alrededor. Entonces, relájate, respira y verás que vas a encontrar esa solución que tú tanto has estado esperando. Bueno, quiero que ahora vayamos a ver acerca del amor, acerca de nuestras parejitas en el día de hoy. Vamos a ver cómo me les está yendo y qué mensaje les tienen a ustedes las cartas para el día de hoy con relación a esa relación que ustedes están viviendo ahora. Ahora, bueno, es una época en la cual tú y tu pareja, tu persona especial, se están sintiendo bastante aislados, digo yo, están tomando cierta distancia. La situación es que hay ciertas actitudes de uno de ustedes dos o de los dos que no está beneficiando para nada, que se realice bien esta relación. Hay cosas ocultas, hay cosas por hablar, hay cosas que ustedes dos deben resolver en este instante. Porque miren, la relación de ustedes sí se ve bonito, o sea, para un futuro se ve bonito, bonito, pero hay cosas, hay obstáculos que ustedes deben saltar definitivamente. Tienen que tener mucho cuidado porque si no lo hacen así de esa manera, si no hablan francamente, cara a cara, ustedes dos, se viene una, se podría venir una ruptura para ustedes en la relación. Y en esta ruptura estarían involucrados muchísimas personas del entorno de ustedes, personas que no quieren realmente que ustedes estén juntos. Deben tener cuidado con esa situación porque hay personas muy, muy envidiosas alrededor de la relación de ustedes. La verdad es que podrías tratarse de alguien que esté interesado en alguno de ustedes dos o sencillamente no les dé la gana verlos a ustedes bien. Les tienen mucha, mucha envidia por la relación que ustedes están viviendo en este momento. Bueno, vamos a ver qué me les dicen ahora para esta situación el tarot egipcio en el día de hoy. Bueno, el tarot egipcio me dicen que vienen cambios, cambios grandes en la relación de ustedes, que ustedes son los que van a definir. O sea, va a ser algo radical o la relación evoluciona en algo muy, muy positivo o definitivamente hay una ruptura de la relación, pero ya no es momento de medias tintas o de esperar tanto. No, viene un cambio así radical, radical en la relación de ustedes. Hay alguien que no está aquí con nosotros y que está muy pendiente como que de tu vida amorosa, de la vida amorosa de ustedes dos y que está bastante preocupado por la situación que tú estás viviendo en este momento con relación a tu pareja. Recuerda que esta lectura es para las personas que tienen una relación, que tienen una pareja. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Bueno, vamos a ver qué te aconsejan las hadas para esta relación. Te dicen que no pongas en duda lo que ustedes dos pueden lograr como relación, como equipo, como pareja. No lo pongan en duda. Ustedes deben concentrarse más en lo que sienten y en los planes y proyectos que ustedes tienen y no en tanto el qué dirán de las demás personas. Bueno, les pido disculpas si estoy un poquito mal de la voz. Y vamos a ver por último qué te dicen tus maestros ascendidos en el día de hoy para tu relación. Mira, te están diciendo que tengas muy en cuenta tus pensamientos, todo aquello que tú estás pensando, que tú estás deseando, que tú estás imaginando, es lo que se va a volver realidad. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres con la relación avanzar? Entonces, piensa en positivo, haz planes con tu pareja, habla con él o con ella para que puedan llegar a un buen acuerdo. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, mi pareja y yo tomamos las riendas de nuestra relación. O escribe también, hecho está, en los comentarios de este video. Como tú quieras, está bien. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dicen las cartas también para nuestros solteritos o nuestras solteritas en el día de hoy. Bueno, para ustedes, la cuestión es que están enfrentando ciertos problemas y dificultades, yo diría, bastante, bastante serios. Hay demasiada envidia alrededor de ustedes, son personas que, la verdad, tienen una capacidad, yo diría que intelectual, física, creativa, bastante fuera de lo común. Son personas, ustedes, a las cuales se les están cumpliendo sueños, deseos que ustedes siempre han tenido. Las cartas me les auguran éxitos en los proyectos, éxitos en todo aquello que ustedes se propongan, en todo aquello que ustedes emprendan. En este momento, ustedes siempre, al parecer, siempre han estado rodeados como de esta envidia, de esta cuestión. De estas personas les aconsejaría muchísimo que miren para hacerse baños o algún objeto de protección para ustedes. Y también que se refuercen ustedes mismos para que no les afecten estos pensamientos de envidia, de celos, de rabia que a veces ustedes despiertan en las demás personas. Pero, en sí, eso es cuestión de envidia. Bueno, mira que hay un viaje para ti, un viaje dentro de algún tiempo, un viaje bastante, bastante largo. Al comienzo, tú te vas a sentir como desilusionado, decepcionado, como que las cosas no van a funcionar de la manera que tú tanto has querido. Pero, mira, me dicen las cartas que si tú cambias, sí, o sea, el alejarse de algún lugar de tu casa, así sea, simplemente vacaciones, no siempre puede ser, o definitivamente no siempre puede ser tan agradable. Ya existe la lejanía, algo nuevo, algo diferente, pero si tú miras las cosas de una manera distinta, bueno, las cosas pueden resultar mejor de lo que tú crees. Afrontando lo que se te presente, tratando de resolver los problemas y dificultades que puedas tener, pero no bajando la guardia y no perdiendo la esperanza, ya, que las cosas para ti siempre resultan mucho, mucho mejor. Hay ciertas personas de tu pasado que tal vez quieran volver a aparecer en tu vida muy pronto, pero es una persona o personas que te han fallado a ti, que te han sido infieles definitivamente, que te han mentido mucho y solamente esperan como cierto encuentro sexual contigo. Entonces, fíjate bien si te quieres volver a involucrar con esta persona o con estas personas, mira, hay un avance muy bueno para ti, tal vez no va a ser al ritmo que tú siempre has querido, pero es un avance totalmente positivo. En estos días ten en cuenta mucho los sueños que tú puedas estar teniendo, porque en un sueño se te va a revelar algo, algo que tú deseas saber, algo que tú deseas resolver, en ese sueño se va a resolver eso que tú tanto has querido. Hay algo que tú deseas resolver, hay algo que tú deseas resolver, una herencia es algo, un dinero bastante, bastante, diría yo, una herencia, un regalo, algo de alguien que ya no está aquí con nosotros y que definitivamente te ha dejado asegurando para tu futuro, para tus sueños y para tus proyectos. En estos días también te recomiendan mucho tus guías espirituales, tus maestros ascendidos, nuestros maestros ascendidos a través de Shekina, que te liberes ya, que eleves tu vibración, que ya no te sientas, como te digo, que ya fue suficiente estar como en esa etapa de oscuridad, de no saber qué hacer. No, déjale un poquito el control al universo y haz tú tu trabajo, libérate, mira que el mundo te está esperando, el mundo está queriendo que tú tomes lo que hay ahí ya para tu disfrute, para tu éxito, para tu salud, tanto física, emocional como espiritual. Entonces vamos para adelante, las bienes, las cosas buenas, positivas, no solamente son para las demás personas, son para ti también, no te quedes como un espectador solamente de la vida, sino que sé tú mismo el protagonista de tu historia. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, yo despierto, yo avanzo y yo soy el protagonista de mi historia, o escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Ahora vamos a ver algo acerca de la economía. Con respecto a la economía, ten mucho cuidado, porque te podrían estar queriendo robar o engañar a alguien, una persona que se muestra como muy bien, muy, no sé, como muy derecho o derecha, pero no. No, ten mucho cuidado con esa situación, ya que estás avisado, esto no les va a ser posible a esas personas, o si es algo relacionado con tu trabajo, también. Ten mucho cuidado con ciertas personas que parecen muy amigos o amigas y que a la larga no lo son tanto. Bueno, te dicen que tú tienes que tomar las riendas de tu situación económica, ya deja de estar delegando en otras personas y asume tú el control de tu vida, no solamente en cuanto a tu economía, sino de tu vida en general. También ten mayor confianza en ti mismo, en ti misma, que yo sé que tú lo puedes hacer perfectamente bien. Bueno, sé más misericordioso con algunas personas, especialmente contigo. Al parecer, sientes que no mereces tanto lo que has logrado, tú lo mereces todo. Y bueno, debes actuar con mayor calma en cuanto a tu situación económica y también en tu vida en general. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.